¿Qué tal? Gracias por estar aquí, gracias por compartir esta información importante. Ya saben, cada vez que podemos estamos entrevistando a personajes destacados de nuestra ciudad y sobre todo en este tema que ya se nos viene la temporada invernal, se nos hace necesario saber qué viene, qué va, cómo tenemos que actuar. Hay una nueva cepa de COVID que se está anunciando en Ecuador, que ya está acá, entonces también debemos de considerar qué vamos a hacer con ello. Y para esto vamos a dialogar con la doctora Julia Monti, al quien es responsable de la unidad de vigilancia de la salud pública del Hospital Básico El Carmen. Y al respecto, pues vamos a estar hablando y tratando varios temas con ella, a quien le vamos a dar el saludo de buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, don Robert, y buenos días a toda la ciudadanía. Un gusto estar aquí nuevamente para poder, pues, dar una pequeña ayuda de conocimientos a la comunidad y a todos los que nos escuchan. Qué bien, gracias por estar acá. Y, bueno, sabemos que no está en la ciudad, tiene compromisos, pero lo bueno de la tecnología es que nos permite esta conexión directa. Es lo bueno que ha pasado con todo este tema de pandemia, lo malo que hemos vivido, pero lo bueno es que podemos ya tener este diálogo así, muy directo, muy sincero, a través de la tecnología, ¿no? Y, bueno, se viene la temporada invernal, somos ciudades tropicales y no solamente acá, sino a nivel de todo Ecuador, pues tenemos nuestros climas especiales en temporada de invierno. Si bien hay lugares que llueve más, hay lugares que hace más calor, hay lugares que hace más frío. Entonces, ¿cómo esperar esta temporada invernal? ¿Qué es lo que se presenta y cómo actuar? Claro. Cuando comienza la temporada invernal, en temas de cuidado, de sus implicaciones y sus riesgos, es muy importante para la ciudadanía y para nosotros como Ministerio de Salud Pública. Como usted bien lo dijo, nuestro Ecuador, pues, tiene un clima muy favorable para la reproducción de mosquitos que a veces son causantes de estas enfermedades vectoriales o metasénicas. La constante, por ejemplo, en el flocantón, el Carmen, la constante presencia de épocas lluviosas, no solamente en invierno, pues también nos afecta. Y vamos a recordar un poquito qué enfermedades nos vamos a encontrar en esta etapa invernal. Principalmente, como ya lo mencioné, las enfermedades vectoriales, como el dengue, zika, zikungunya. Tenemos también la hegemaniasis, la ectopirosis. Tenemos también la presencia de enfermedades respiratorias, como el resfriado común, gripa, neumonía, faringitis. Recordemos la influencia, la H1N1. Y, pues, ahora propiamente el COVID. Enfermedades dermatológicas, enfermedades gastrointestinales y los accidentes ofíricos o mordeduras de serpientes. Entonces, nosotros, para tratar cómo tratar esto, pues, hacemos un enfoque de manera racional. Vamos a utilizar medidas físicas, químicas y también, ¿por qué no?, educocomunicacionales. En el caso de las enfermedades vectoriales, todos conocen que tenemos un personal de control vectorial que están visitando los domicilios, no han suspendido sus actividades durante la pandemia. Y, como lo dije antes, medio físico, pues, ellos van encontrando los criaderos, como llantas, tarrinas, y la van destruyendo. Medios químicos, lo que conocen como abate, que es el tenefo, que se aplica, pues, en las cisternas, en los pozos de agua, en todo donde puedan recolectar agua. Y, asimismo, para los mosquitos adultos tenemos las fumigaciones que se les realiza con malatión. Y educo comunicacional porque en las salas de espera, pues, siempre se están dando, de las unidades de salud, siempre se están dando charlas. Y, asimismo, en las visitas domiciliarias, pues, se hace una pequeña charla informativa acerca de cómo, cuándo y a dónde acudir en caso de que tenga algún malestar, fiebre o alguna sintomatología que nos pueda indicar alguna enfermedad de este tipo. Muy bien. Una vez que ya estamos en temporada invernal, ¿cómo debemos prepararnos en casa? ¿Qué es lo que debemos hacer en nuestro patio, en nuestra familia, en las ventanas? No sé. ¿Cuál es la acción? Porque si bien curar la enfermedad es importante, pero más importante es que no te dé la enfermedad, prevenirla. Claro. Justamente, la prevención. Nosotros actuamos en base a la prevención y a la educación. Entonces, una de las medidas preventivas que siempre se menciona es, como usted bien lo dijo, mantener los patios limpios, eliminar los criaderos que son los recipientes. Pequeños recipientes pueden ser un criadero de mosquito. Hay que utilizar, pues, mosquiteros, repelentes, tener las vacunas al día. Las mujeres embarazadas deben de acudir a los controles prenatales, regulares, usar, pues, ahorita se habla mucho del lavado de manos, el uso de mascarilla. Tenemos también las personas que trabajan en sembríos o en partes inundadas, pues, utilizar botas de caucho. Y siempre la recomendación que, en caso de tener fiebre o malestar, acudir al centro de salud más cercano, no automedicar. Sí, porque aquí tenemos una gran responsabilidad, porque el COVID más o menos tiene las características de un clásico paludismo, del malestar por cambio de clima, que justamente ahora, ¿qué saber? Por ejemplo, cambio de clima siempre se nos viene con un poco de resfrío, algo de malestar, algo de olor de cabeza, algo de olor de los huesos, dependiendo cómo se encuentra cada uno. Ahora, ¿cómo saber si es COVID? ¿Qué tengo que hacer si tengo esos síntomas? Siempre, siempre, fiebre, malestar. Por ejemplo, COVID, fiebre, tos y dificultad respiratoria. Acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. En caso de una emergencia, pues, llamar al ECU 911 y va a tener una atención inmediata. Entonces, ahorita, también en esta época hay bastante lo que es el dengue y puede, pues, la persona a veces confundir y tomarse por ahí una tableta. No, deberá sacarse al centro de salud. No automedicarse. Esa es la recomendación principal del Ministerio de Salud Público. Bueno, ya toca, entonces. No automedicarse. Tal vez un gloriadito, un tecito de los que estamos acostumbrados, pero de ahí, pues, hacer las acciones médicas necesarias. Porque a veces estamos con malestar. Y he visto amigos, por ejemplo, que hoy en día ya se le detectó COVID, pero ellos estaban con malestar. Dijeron, pues, cambio de clima, como todos los años me da. Pero ha resultado que fue COVID. Y ya, como pasó una semana con ese malestar y no se hizo el chequeo médico, el test, pues, imagínate, una semana de avance con el COVID ya... Y eso es por tener suerte. Imagínate, una semana ya estás muerto. Si es que es completamente grave el que te ataca, ¿no? Y al respecto del COVID, se dice que hay una nueva cepa. ¿Cuál es la diferencia de esta nueva cepa? Si lo tiene a la mano esa información. ¿Y cuáles son las acciones? ¿Van a ser las mismas o se toma una medida diferente? ¿Qué órdenes tienen? Ya. En relación al COVID, pues, sabemos que estamos en una pandemia mundial. Es una lucha de todo, pues, de la OMS, de aquí, de nuestro Ministerio de Salud. Pues, como lo dije anterior, es mundial. Lo importante aquí es informarse por las redes oficiales para protegerse a uno mismo y a quienes nos rodean. La nueva cepa. La diferencia de la nueva cepa es que es el 70% más contagiosa de la COVID-19 ya expuesta en nuestro país. ¿Qué significa eso? El mayor riesgo al contagio. Si antes solamente se decía que posiblemente podíamos contagiarnos al estornudar o al toser y eliminar estas gotitas de saliva, y se decía, no. Mucho más se pone de manifiesto que puede darse, recordemos que el virus puede asentarse en una superficie y puede permanecer por un buen tiempo vivo. Entonces, al tocar o al pasar a la ropa de otra persona, la mano, puede llegar a contaminarse, pues, mucho más rápido que el anterior virus. Y las recomendaciones, sí, son casi iguales como las anteriores, pero hay que tener en cuenta las tres principales. El uso de mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos frecuente con agua y jabón o sus desinfectantes a base de alcohol. Hay que tenerlo presente. Así mismo, cuando te sientas mal, te sientas un poquito enfermo, pues, no salir de casa. Y si tiene, como lo dije anteriormente, fiebre, tos y dificultad para respirar, acudir al centro de salud. Qué bien. Y también acompañarse familiarmente. Si algo de esto sucede, pues, la familia es parte importante para el desarrollo del espíritu que a veces tenemos, que a veces se nos decae, ¿no? Ya quiero irme, pero cuando la familia siempre te apoya, pues, vas a salir adelante en toda esta situación, que es lo más idóneo, ¿no? Y, bueno, hay notas positivas también que destacar. Si bien ya tenemos protocolos de bioseguridad con el tema del COVID, con lo que se está anunciando hoy, la nueva cepa, pero hay también notas positivas que destacar. ¿Cuáles son esas dentro de su función, de esta importante función como médicos, como autoridades de la salud que nos ayudan mucho a nosotros? Bueno, sí, también tenemos, a pesar de tener un año, pues, un poco difícil, un año que fue mucho para reflexionar, hemos tenido, en verdad, hechos positivos a nivel del ministerio. Por ejemplo, tenemos que, hemos visto que hay acciones que se han realizado mucho más rápido de los esperados, tanto social, económica, políticamente, como el teletrabajo, los paquetes de ayuda. También tenemos la disminución de la contaminación, por el hecho de la disminución de los movimientos, pero a nivel exactamente de salud, tenemos que se ha promovido mucho lo que es la higiene, ha disminuido por esta misma promoción las enfermedades, se puede decir, respiratorias, e incluso, en general, de las enfermedades vectoriales. Quizás debido a la mayor conciencia de la ciudadanía del riesgo epidemiológico, entonces existe un más cuidado, un mayor cuidado, en lo que se refiere a mantener o tener limpio sus patios. Tenemos también la cooperación de ellos mismos, y la misma que debe de continuar. También tenemos un sistema de salud, pues, que detecta a tiempo estas enfermedades para poder actuar en el momento preciso con todas las recomendaciones dadas. Entonces, sí, me parece que esos son los hechos positivos. Ya digo, la concientización de la ciudadanía en seguir siempre las normas del Ministerio de Salud Pública y, como lo dije antes, comunicarse por las redes oficiales. Eso es lo que nos va a mantener informados, no dejarse llevar por los falsos rumores. Qué bien. Gracias, gracias por haber compartido estos consejos importantísimos. ¿Cuál es ese mensaje frente a la pandemia que seguimos viviendo ya en esta parte final? Bueno, el mensaje como parte final, yo diría que recordemos que la mascarilla por sí sola no nos va a cubrir o ayudar a proteger contra el COVID. Recordemos que son la mascarilla, el distanciamiento social y el uso, pues, del alcohol o lavado de manos. Hacer estas tres cositas nos pueden ayudar bastante para prevenirmos estas enfermedades que nos están afectando ahorita a todos. Qué bien. Muchas gracias a la doctora Julia Montiel, quien es parte de la Unidad de Vigilancia de Salud Pública del Hospital Básico El Carmen y nos ha dado estos tips, estos consejos importantes, esta información que debe de ser compartida, ya saben, en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Ahí estamos con la ciudad al día y laciudadaldia.com para que puedan conectarse con esta información. Muchas gracias y una, que estamos hoy media semana, un buen fin de semana ya casi que se nos aproxima.